¡Aplausos! A uno de los más jóvenes de ministro, y más colectivos, ¡Camilo Suárez! A los ministros de comunicación, ¡Ajunto Dos Santos! A nuestra viceministra de la Juventud, ¡Carina Rodríguez! ¡Aplausos! ¡Al director del Intereste, ¡Agunto Dos Santos! Quiero agradecerle, le demos un fuerte aplauso. Al ministro de la Secretaría de Acción Social, ¡Pablino Cárdenes! ¡Aplausos! 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 Le hemos acompañado desde el principio y siempre estamos a su lado y estaremos a su lado para construir un nuevo país. El compañero Fernando Luz, que queda feliz, que pueda levantarse, que pueda recibirlo desde el castigo de otro comienzo para el final del pueblo. ¡Muchas gracias! Buenas tardes a todos y a todas, amados. ¡Sugos, amigos, preparan a los niños! ¡Sugos, amigos, preparan a los niños! ¡Nuestro querido país, nuestro querido país, creo que coincidimos que de muchos sueños postergados, este sueño, como decíamos durante la campaña electoral, el cambio viene desde abajo y desde dentro. Esto también es un sueño, el construir la unidad desde dentro y desde abajo y eso es la mejor luz, el mejor sendero de que estamos en lo cierto. celebro esta carta de intención, si así es la carta de intención, ¿cómo será esa realidad plasmada en la unidad de los movimientos, dentro de los partidos, de los grupos y de individualidades importantes dentro de nuestro país? esto es una muestra más, esto es una muestra más, esto es una muestra más de que los sueños pueden ser realizados. ¿Quién soñaba? ¿Quién soñaba? ¿Quién soñaba en aquel 2006, 2007? ¿Quién soñaba que en un 20 de abril, 20 creo que va a ser nuestro número suelto, un 20 de enero, en que aplastamos esta comunidad en una salvación. ¡Aplausos! Yo no sé... No sé si 20 puede ir bien tratado. Vamos a pasar 20. Vamos a pasar 20. Porque 20 se convirtió también en un número emblemático de nuestro país. Ya nada nos olvidará en la historia política del país aquel 20 de abril, en que los sueños y redentos de tanta gente se convirtió en una realidad tangible. Es cierto, seguimos teniendo deudas con los más desprotegidos y olvidados de nuestra historia. No nos olvidamos. Y precisamente para cumplir esas deudas, estamos reafirmando este Pacto de Unidad en la Cámara de la Ciudad. Nuestro país está escribiendo nuevas páginas en su historia. Esto ya forma parte importante ¿Cuántas veces hemos intentado desde los grupos y movimientos estudiantiles Desde los centros de estudiantes, desde los sindicatos, desde los partidos progresistas Y hoy, qué mejor nombre, qué mejor nombre Alianza de los partidos democráticos y progresistas Que eso sí, no será negociable Los progresistas y democráticos están ganados a estar en parte del propio cambio de nuestro país Cuando me presentaron el borrador de esta carta La intención y me invitaron Yo decía, allí no puedo faltar Los partidos, movimientos, personas, progresistas y democráticos Son los que marcarán el rumbo del futuro de nuestro país Porque el 20 de abril El 20 de abril La mayoría de la ciudadanía paraguaya Por el instrumento de participación democrática Ha dicho no Y ha dejado en el pasado A los partidos que prometieron y no cumplieron A los partidos tradicionales Que hoy lloran por la ley se derramada Porque hay nuevos sujetos políticos en el país Mientras 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 No perdamos el referente Y atención con eso Mientras no perdamos el referente fundamental del cambio El referente fundamental del cambio Es María, Esther, Juliana, Pedro, José Que aquel 20 de abril Se levantó por sí mismo Con su conciencia En depositar el voto del cambio Ellos seguirán siendo Nuestros referentes de la carta Ya decimos también Que esta es una alianza de puertas abiertas De puertas abiertas De par en par Si esto es posible Si esto es posible Que hoy Movimientos, personas, grupos, partidos Democráticos o pobrecitas Podamos unirnos ¿Por qué no otra gente? Que tiene los mismos sueños Que tiene los mismos referentes Que tiene la misma ilusión de cambio No necesitan ni ser llamados Ni ser disvenidos Ya forman parte de este gran movimiento De partido de Movimientos Progresistas Y de los años El 20 de abril El 20 de abril Podemos decir También ganó La clase sencilla Humilde Pudiente Que sueña con el cambio Paraguayos y paraguayas De todos los estamentos Y de todos los partidos Aquí veo gente Que viene el tronco De los banderinos Caballito Lo tenemos aquí en Colorado También A liberales A periodistas A liberales Aquí hay un tronco común Aquella raíz común Que nos une Que inclusive Va mucho más allá De nuestros amores partidarios Que va mucho más allá De nuestras pequeñas creencias Y nuestra ideología Es nuestro país El Paraguay Comenzó un proceso inédito Sin copiar de nadie Un proceso inédito de cambio Con avances y retrocesos Con luces y sombras Pero es nuestro Y que nosotros somos Con el control de esto